Sé que me enamoré y yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Te sentí es mejor, aunque al principio no me perdí Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Yo por ti entender, que esta mujer Siempre me hiciste, y me ensan es Te triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Apostándole mi vida a él ¿Qué es la contra黨 que se murió? ¿Qué es la contra黨 que se murió? ¿Qué es la contra黨? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejarte Otra, otra mujer Otra mujer Igual que tú Con iguales de emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones no vería yo Con esa mirada abierta A una indiferencia Cuando me salí de la situación Con la misma apuntación La capacidad De aguantar el ritmo Descantar De mi amor Ahora Otra mujer Si no existe Me la inventaré Parece que claro que A una historia Venera Donde ti Es la cosa más Evidente Dime Me falta camarones Todas las vanas Aunque más en las me Eran cías Dime Me falta mis miradas Por qué es la estar allí Donde yo la mujer se ha apasionado Justo sobre ti Justo sobre ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo No creo Contigo Contigo Tal vez esto lo hizo El destino Quiero dormirme De nuevo En tu pecho Y después Me despierten Tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto Estaremos unidos Esa sonrisa Traviesa Que vive Conmigo Sé que pronto Estaré En tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas De mi puño y letra Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando En tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa Que dice el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo Y beberme De ti Lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Tú Así que no me dejes caer Sabes Que estoy Colgando en tus manos Te envío Te envío poemas De mi puño y letra Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así, así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado 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 María Yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa Que digas destino Quédate conmigo Tengo Lo quiero todo De ti Tu labio Tu cariño Lo premio Te envío poemas De mi puño y letra Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos Que mi corazón Me enamoré de ti Perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores Toda mi alma Con esa dulce luz De tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más Miro más del cielo Y cuento Estrechas al dormir Y ahora Tengo Mi Fortuna Que es mirar La luna Y al pensar Te sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso En mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido A mis días Y no me importa nada Lo que digan Aquellos que muy poco Saben del amor Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora Soy Un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento Estrechas al dormir Y ahora Tengo Mi Fortuna Que es mirar La luna Y al pensar Te sonreír Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día Dios De amor Iba a morir Y ahora Soy Un Hombre Nuevo Miro más del cielo Y cuento Estrellas Al dormir Y ahora Tengo Tengo Mi Fortuna Que es mirar La luna Y al pensar Te sonreír Hoy Vuelvo a vivir Mordiendo de amor Por ti Mordiendo de amor Mordiendo de amor En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me morí Como la luna Por la rendición Así Así Te metiste Entre mis Pupil Y así Te fui Queriendo Dar Sin un Alarm Sin un Dar Y así Me fuiste Despertando En cada sueño Donde estabas Tú Y nadie Lo buscaba Y nadie Lo planeó Así En el destino Estaba Que fueras Para mí Y nadie Lo buscaba A que yo Fuera tan feliz Pero Capito Se Me A dormir Se Faron Se Faron Se Faron Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio Así nos llegó el amor El amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A ti es buena, tan feliz Pero cupido se acabó de mí Y nadie le apostaba A ti es buena, tan feliz Que fueras para mí Sepertando en mí Sepertando en mí Sepertando en mí ¡Gracias por ver el video! 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 Y aún me parece mentira que se escapin y ve, imagino lo que vuelves a pasar por aquí De los tiempos cada tarde como siempre la esperanza dice que repita así Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso espera con la cara y te empapar que llegas con rosas, con mil rosas para vivir Porque sabes que me encantan esas cosas que me importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escapin y ve, imagino lo que vuelves a pasar por aquí Donde los tiempos cada tarde como siempre la esperanza dice que repita así Por eso espera con la cara y te empapar que llegas con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que me importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escapin y ve, imagino lo que vuelves a pasar por aquí Donde los tiempos cada tarde como siempre la esperanza dice que repita así Gracias, miña Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como él, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que lo besé Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas cuando estamos juntos La tierra se paraliza La tierra se paraliza, se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Oh, oh, oh No hay nadie No hay nadie más No hay nadie más Aquí estoy, mírame Y esperando a probar de morir Déjame en la luna Bajar hasta el cielo Solo quiero darte Solo quiero darte un beso Te sale mucho como si fuera esta noche la última vez Eso no se acaba Sube, 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 sube Engánchame Quiero darte un beso Y yo te juro que me lo aparezco Porque yo quiero todo junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Quiero darte un beso Ay, mamá Y yo te juro que me lo aparezco I want to kiss your baby Tú eres mi amigo Quiero darte un beso Un beso I want to kiss your baby Quiero darte un beso Quiero darte un beso Quiero darte un beso Quiero darte un beso Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te perdonaré Luna no te vayas Luna no te vayas Luna no te vayas ¿Quién te mira ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue casualidad No fue casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Los errores, los delicios Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arruña como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te aflí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Uh, oh Uh, oh Uh, oh Llegaste tú En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Esa va, jalito! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Esa va, jalito! Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Esa va, jalito! Te conocí un día de abril Y un día común Y el día que menos lo esperaba Yo no pensaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes Y tus ideas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo Se volvió monotonía Ruego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento El tiempo lo aprendí de ti Ni que aguantarme No llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Tampoco sabía Que podré extrañarte Tanto ni desbaratarme Y se secara En mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Y que existieran Y que existieran otras manos Que al tocarme Superaran lo que antes sentí No sabía Quién podía amarlo tanto Desde tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Gaby Moreno Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Y yo puedo aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no hacerle rosas Es que no soy el mismo de ayer Cuando los besos Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Soy la esposa tan fuerte Nada más que decir Solo queda insistir Amigo Viste tú Señor del barrio sabe Que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como lo quisieras Y no me veas así Si cumple para ti Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy Después que fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Por esto cada vez Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que pase el amor Que pase cuando quiera el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Si se desfraza el amor Si se desfraza el amor Para sus conveniencias Aceptando todo Sin hacer preguntas Si me canso el tiempo Esto ya no es fuerte Nada más que decir Si se desfraza el amor Que 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 se desfraza el amor Es a smile when I get mad All the little things I am Every day I love you Cause I believe That destiny Is out of all And you never leave Until you love With all your heart And soul If I ask Would you say yes Together we're The very best I know that I am Truly blessed Every day I love you And I keep you my best And I keep you my best Every day I love you With all yours And I keep you my best I have all Me enamoré Y nunca he perdido sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse Duele saber Te sentí es mejor Aunque al principio no Me perdí Penas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Y me sané De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lástima Lástima estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apastándole Mi vida a él No sé No sé No sé ¡Vamos! No puede haber Donde va a encontrarme Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las emociones Que en otras soluciones No pediría yo Con esa mirada Tenta a mi diferencia Cuando me salí De la situación De la situación Con la situación La capacidad De aguantaré De la situación 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 Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo, no, no me importa que dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así, así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, 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 María, yo te digo, me tienes en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, no importa que diga el destino, quédate conmigo. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón... Me enamoré de ti perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír, vuelvo a tener fe, me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo, de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrechas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a vivir. Aquellos que muy pocos saben del amor, me enamoré de ti, jamás lo imaginaba, que algún día yo, de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo, de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a vivir. Morriendo a temor por ti. Hoy vuelvo a vivir. Si te va el amor, duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sentí es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Yo puedo entender, que esta mujer siempre la hiciste, y me sané, de triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás, por tu desamor, lastimada estoy. Hoy me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. No sé si así me sentía, no sé por qué seguía, apostándole mi vida a él. No sé si así me sentía, no sé si 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 así me sentía, no sé si me sentía, no sé si me sentía,éndome mi vida a él. No puede haber ¿Dónde va a encontrarte, otra mujer? Igual que tú, no puede haber Desgracia semejarte, desgracia semejarte Otra, otra mujer, desgracia semejarte Igual que tú, con igual de emociones Con las sensaciones que en otras soluciones no vería yo Con esa mirada aperta a un universo Cuando me salí de la sincronión Con esa mirada aperta a un universo La capacidad de aguantar el amor De este amor Si no existe, me la inventaré Que parezca el tramo Que al resto y envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me falta cada noche en todas las manos Aunque más en las manos eran así las vidas Y me falta mis miradas Porque es la estar allí Donde yo la luz se ha apasionado Busca sobre ti Para mí Parece claro Si no existe, me la inventaré Parece claro Que al resto y envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa No, no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado María, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No, no importa que digas destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo premio Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Me enamoré de ti Y perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Miro más del cielo Y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar Te sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada Lo que digan Aquellos que muy poco Saben del amor Me enamoré de ti Y jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Que es mirar la luna Y al pensar Te sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy Un hombre nuevo Miro más del cielo Hoy cuento estrellas Hasta el dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensar te sonreír Hoy vuelvo a vivir Morir Moriendo de amor Por ti Música 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 Música